Mari, yo tengo un novio aceitunero Que aceitunero, que aceitunero me gusta a mí Dale a la vara, tala bien que la vela es la máscara Y la nega pa' ti, 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 ay Que con la pipochera, ay, me voy detrás de ti Y mientras tanto te contaré la pena que paso por tu querer Cogiendo el aceitunero me decía Con palabrita dulce que me quería Se acabó la faena y no le he vuelto a ver Con palabrita dulce me decía que se moría por mi cara Dale a la vara, tala bien que la vela es la máscara Y la nega pa' ti, 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 ay Que con la pipochera, ay, me voy detrás de ti Y mientras tanto te contaré la pena que paso por tu querer Y mientras tanto te contaré la pena que paso por tu querer Y mientras tanto te contaré la pena que paso por tu querer Y mientras tanto te contaré la pena que paso por tu querer Y mientras tanto te contaré la pena que paso por tu querer Porque eres tu la reina de los mares Fue allí que para brincar con el demonio Veio a nosotros Santo António Quinta en la ciudad tem solar Y yo oí los barandillos de un airado Una voz de bella alfado En esta canción popular Ay, Lisboa, tierra bien nobre y león Es el castigo de la proa De la vela no Portugal Ay, Lisboa, lloran a sal los teus aros Dios poste as ondas a los pies porque eres tu la reina de los mares Ay, Lisboa, lloran a sal los teus aros Dios poste as ondas a los pies porque eres tu la reina de los mares Ay, Lisboa, lloran a sal los teus aros Hablando, lloran a sal las casillas de Sante Gracias.